Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés, link de compra y código de descuento en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de Top Squad, vuelve el Top Squad A diferencia del año pasado, este año va a ser mucho más espaciado porque a lo largo de un mes como máximo habrá uno o dos videos Recuerden que el ganador de cada uno de los videos se podrá hacer de un premio de 20 dólares El Top 1 de este video va a tener ese premio, me voy a comunicar con él para saber si lo quieren mediante Paypal O con una tarjeta para Xbox o para Play o para PC o como lo desee para poder hacerle ganar, hacerle acercar el premio que ganó legítimamente A lo largo del video van a ver de todo tipo de bombazos, el SBC es lo mejor que le pasó a Ultimate Team Después de eso viene el Squad Battle porque de verdad las recompensas que uno va viendo en estos SBC de mejora de oro Hasta el Squad Battle han sido revolucionarias y alimentan este morbito de poder invertir poquitas monedas para cosechar semejantes bombas No los entretengo más, en la descripción tienen el mail donde me tienen que enviar su recompensa, la mejor calidad Recomiendo porque me ha pasado que para tener un mejor ranking o para ser Top 1, principalmente este Top 1 El Top 2 es una bomba pero no tiene su valor en monedas, por eso el Top 1 es el Top 1 y no es el Top 2 Me van a entender cuando lo vean, recuerden que si tienen una explosión de voz y si tienen cámara Eso va potenciando a que vayan escalando en mi ranking Espero todos sus videos y los dejo con este hermoso ranking Bueno, uno, dos, tres, ahora sí, mejora de oro Por favor, por favor paneliada Por favor Sí paneliada, vamos carajo Uy, IF, 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 español, MC Silva, Silva, David Silva, 88 Vamos carajo Vamos Vamos carajo, David Silva, IF Vamos 88 de media, yo sabía, la mejora de oro La mejora de oro ahí adentro Bueno, adentro una mierda Pero, vamos carajo Yo le pido dos pantallas 8 sobre dos pantallas Yo me lo veo bien, qué sé yo Ayer lo vi a Castro, lo vi a en pantallidad Ayer lo vi a Castro, lo sacó y todo, sacó un mail Sí, abuelo Abuelo, no, no lo puedo creer, abuelo Abuelo, abuelo 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 Salió abuelo, Mirko Abuelo, man No te lo puedo creer No Chau, chau, chau Maman Bueno, me hice otra mejora de oro Que yo creo que ahora ya no va a tocar nada Porque viste que hay que, hay que pichonguearlo un poquito Y ya tanto seguido como que hice Ah, este Bluetooth está haciendo hasta que le toque algo No le vamos a dar nada Pero yo sigo Porque tengo la esperanza De acá Haga Y sale un brillo ¿Viste? Ay, Wattowatch Wattowatch, carajo Venga Delantero No, caco No, caco Volvió el negro Volvió la bestia Volvió la bestia negra, carajo Vamos, carajo Este video va para Seba, boludo Va para Seba, boludo Una mejora de oro No me lo creo No me lo creo No me lo creo Dios No, no Me tocó vencer Me tocó vencer a mí Me tocó vencer a mí Me tocó vencer a mí Dios 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 No, no No, no No, no No, no No, no Esto no es verdad 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 Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No Ay, Dios No me muero Me muero no 45 para que especial a casi bien que salió los especiales de pantalla que me corto la bola boludo pero mal y con lo que vuelvo loco lo dije te lo juro por dios francés te lo juro por dios yo no sé cómo por eso no te miento pides 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 p